Creer que los hombres sean santos. Eso, que me lo claven. Aquí, en la frente. Oh, si no, veando, no más, a este. Che, Fernando, a ver, di. ¿Cuántas chotas tienes? Ni una. Ni para remedio. Si ya me voy a morir de ayuno forzoso. Sí. Si vos no te acuerdas, yo te voy a hacer acordar. Señalando con los dedos. Una, la primera, para empezar por la más vieja, la Amalia. Una. L. Amalia. No seas loca. Si es mi prima. Y, ¿eso qué importa? Mejor, pues, si es tu prima. Gina Canastero Puni Canquiar y Canca, así incestuoso siempre eres tú. Pero si la Amalia es vieja, lo que me gusta en ella es lo que es viva. Cuando estoy con ella, me divierto de lo lindo. Reímos como guaguas. Es una diabla. Bueno, la Amalia, una. Aunque no sea más que para que entre los dos se ocupen de poner mal nombre a todos los del pueblo. Para que no te molestes mucho en esta clasificación, vamos a tomar el método de las más, dijo Fernando echando la cosa a Chacota, por seguir el humor de la Claudina. La más viva, la Amalia. Una, la más vieja, la Amalia. La más querida, la Elena. Dos. Bueno, bueno. Pero, salud. Tomaremos primero. Y sirvenos otros tres yungueños. Sirvió Claudina. Siguió enumerando. La más querida, la Elena, dos. La más zonza, la profesora, tres. Díaz intentó protestar. Claudina, célere, le interrumpió. La más zonza, la profesora, tres. La más lunareja, la castita. Cuatro. La más fea, la Elisa. Cinco. Y la más linda, tú, seis. Total. Tengo media docena. Basta, pues, no. A mí no me metas, che. Yo soy chola, salto, incontinenti, Claudina, sin dejarle concluir. Ya sabes que el agua no se mezcla con el aceite. Para que la lista sea completa, ah, me estaba olvidando. Y la más gorda, las remedios, la de río abajo. Cabal. Media docena. Ya, canastero. Salud, che. Tomaremos por tus chotas. Tan lindas. Y tan buenas. Tienes razón de no quererte ir a Potosí. Aquí eres feliz y hasta ya te han puesto el apodo de encantito, ja, ja, ja. Se rió con las mejores ganas del mundo, luciendo el doble marfil de sus dientes. Blancos y diminutos como granos de choclo tierno. Fernando también se rió. Adolfo sonrió apenas. Tomó su copa en silencio. Claudina, semisonreída y mirándole por debajo, le preguntó. Y, usted, don Adolfo, ¿a cuántas ha dejado llorando en su cre? Usted no dice nada. Reyes hizo un esfuerzo por sonreír y se disculpó con un gesto de desencanto. Yo. A nadie. Claudina lo observó. Tenía los ojos glaucos, grandes y profundos, bajo una ceja espesa, negra. Frente ancha y recta. Cabellera abundante y retinta. Nariz fina, ligeramente aguileña, labios delgados y pálidos, la tez de un blanco mate. En todo él, así en la expresión de su faz, como en el desgano de sus gestos y ademanes, se delataba algo de fatiga o laxitud, como en esas tardes de otoño cuando la luz perlina del ocaso va desangrándose en una sedeña agonía de oro pálido y se levanta, por entre el bosque amarillento, una luna clorótica, desvaída. Era un fin de raza, un hombre que había nacido ya cansado de la vida de sus antepasados. La chascañahui, fruto jugoso de la campiña, al bérchigo rosado y sabroso de tierra virgen, era la afanosa, germinación potente y cálida, el estrépito creador y la euforía dionisiaca de la primavera. Cuando vio que también Adolfo la contemplaba, se le salieron los colores a la cara en una oleada de vida, se puso roja como una amapola, le relampagueó la mirada y el palpitar de los senos la sacudió eléctritaniente aflojándola súbito como un desmayo. Ella sintió entonces, con la certera claridad del instinto y el ritmo potente de la sangre, y que ella sí lo amaría con una fuerza, con un vigor, con una rabia, con una desesperación. Y salud. Dijo Fernando, en ese momento, sin comprender nada de lo que estaba pasando entre aquellas almas tan disímiles y aquellos cuerpos tan antípodas. Adolfo y Claudina levantaron sus copas. A tiempo de servir se cruzaron sus miradas como el resplandecer de dos aceros. En aquel momento se hablaron sus almas. Presintieron que algo fatal iba a ocurrir entre ellos. Ahí del día en que llegaran a amarse. Adolfo, de mayor poder. Inevitorio, pudo disimular su emoción. Claudina se puso en pie, desconcertada. ¡Yay! No sé qué me ha pasado, me ha venido un mareo. Adolfo se puso en pie también. Balbuceó. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Miró a Fernando con tal expresión de angustia, que Díaz, rato antes jovial, se sintió como sugestionado por Adolfo. Se despidieron. Reyes, al abandonar la tienda, desahogó su emoción con un hondo suspiro. Fueron caminando en silencio. Solo cuando llegaron a la plaza y después de descansar un rato, Fernando acertó a deslizar su juicio. Parece que la Claudina se ha enamorado de ti, y es raro, la... Claudina es una chola que no hace caso a nadie. No digas tonteras, hombre, que va a enamorarse de mí. Se despidió. Sentía la necesidad de estar solo. Marchó a su casa lleno de una tristeza inexplicable. Uve llegó, por fin, el día de Navidad. Aquel día había sido tan esperado por Julia, que esa mañana despertó alborozada en espera de aquel eterno algo nuevo que pusiera un paréntesis de emoción en... Abrumadora monotonía de sus días iguales. La calleja donde vivía era solitaria y tristona. Kazucas bajas a este lado, de una sola planta, jarradas de barro. Otras, con el enjalbe desconchado. Al otro lado, un tapial bajito, lindero de las chacras. Frente a la casa de Julia, un molle leñoso. En la lejanía, cerrando el horizonte por el sur, escalonadas serranías sobre el fondo azul claro del cielo más allá de los embrios que, playa por medio, se extiende en frente del pueblo, en la otra banda. El dormitorio de Julia, un aposento pequeño, con ventana al patio. En la habitación contigua dormían sus padres, Don Roque y Doña Gertrudis. Julia saltó del lecho. Dirigióse a la cocina. Ordenó a la sirvienta prepárase el desayuno. Un huichico se asentó en la copa del algarrobo que verdeaba en el patio. Rompió a cantar con la voz mojada de elboreada. ¡Waquichipu y wasi y joj! ¡Waquichipu y wasi y joj! A las nueve llegó Luisita. Julia la esperaba trajeada ya, de mantilla, para ir a misa. Se encaminaron a la capilla de San Javier. ¿Habrá bailedón de Doña Virginia hoy día? Preguntó Julia. Seguramente, con Geturo Luisa, anoche, dice que los jóvenes le han dado una buena serenata y que tiene un buen preparativo. Inusitado movimiento en las calles. Los indios de las proximidades, siguiendo sus ritos tradicionales, celebraban la Navidad efectuando sus entradas al pueblo, acompañados por bandas de charcas que dan al aire la melodía monótona de su motivo musical grave y fuerte como la tierra. Las indias endomingadas, unas de axu, vestido típico indígena, y, otras ya en proceso de cholificación, de rebozos rojos o azules de valleta de castilla, daban animación al villorrio, que se iba poniendo movido y vistoso. Las dos amigas llegaron a la capilla a media misa. Estribulaba un alegre repiqueteo de castañuelas. A trueque de los apropiados villancicos, como el cantor y armonista no sabía otra cosa que calullos y guainos no cesaba de verter desde el coro aquella música de farra, con lo que a algunas cholitas alegres les escocían los pies por bailar una cueca delante del altar del niño Jesús recién nacido. El tatacura, que se había despertado esa mañana con un chaquí, ser, espantoso, pues la noche anterior anduvo de fandango donde unas himillas de el rancho, al elevar el cáliz rogaba a Dios que el vino se le convirtiera en chicha. Adolfo, por curiosidad, se encaminó también al templo, con Fernando. A la sombra del algarrobo al frente de la iglesia se encontraban algunos caballeros. Entre estos, don Pascual Vega, padre de Amalia y esposo de doña Virginia que ese día cumplía años. Al oído le dijo. Hoy es cumpleaños de la vieja. Te esperamos en el rosal. No faltes. Don Pascual cumplía a maravilla aquel sabio consejo de lista. Feliz aquel que no ha visto más río que el de su tierra. De San Javier más allá, sólo conocía las haciendas de río abajo, hasta Viña Pampa, donde le heredó una extensa propiedad. Un buen día la vendió casi irregalada, como ahora estaba haciendo con el resto de chacras que recibió de sus antepasados, guerrilleros de la independencia, conforme demandaban sus calabradas. Aunque no harto de éstas, se casó con doña Virginia Villafani, la que le dio una sola hija, Amalia. Don Pascual era alto, nervudo, de fisonomía atrayente, nariz aguileña y ojos verdes, con esa jugosidad reilona del ojo alegre. A las dos de la tarde, Adolfo se encaminó a el rosa. Venció el rancho, ancha explanada donde se desaparamaban las chujillas de los indios y algunos tenduchos de himillas más o menos jacarandosas y zandungueras, generosas. Cuando llegó a la casa hacienda de Don Pascual, divisó en medio del alfalfar la concurrencia, en animada jarana. Cuatro parejas bailaban bailecitos de la tierra, sobre un retazo del alfalfar recién segado. Bueno amigos, vean el siguiente capítulo de la obra, Chascañahui, de Carlos Medinacelli, pues yo soy David Mamani, y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!